El gran asunto, el gran temor, la gran preocupación es el dólar, ¿no? El dólar. Satanizado, no satanizado, pero en todo caso, a cualquiera que tú le hables del tema económico, bueno, ¿y qué van a hacer con el dólar? ¿Va a seguir incrementándose el precio en el mercado? ¿Cómo se hace para tener acceso al dólar? Bueno, mira, le voy a decir... Venezuela, no, pero Venezuela, desde el punto de vista práctico, Venezuela le entra al Banco Central y en general alrededor de 47 mil millones de dólares de producto, pues, de la actividad económica y en el caso de la renta, pues, básicamente. La pregunta es, ¿es suficiente o no? Claro que es suficiente para la economía y para el bienestar de la población. Si tú agregas otros factores que son de mercado de capitales, especulaciones, guardar, bueno, hay que hacer una regenería diferente, pero para la economía es suficiente. Mire, yo me he planteado con los empresarios, se tiene un cierto retraso, se le busca y se le da. Ahora, hay un dolor oficial, como ustedes lo saben, bueno, está 6.30 la paridad por Bolívar, se movió hace poco, era 4.30, y hay otro que no puedo yo entrar en muchos detalles, aún por la ley, que es el llamado Dorral Paralelo. Es el que perturba y es el que pone las ansiedades en la sociedad venezolana. ¿Y qué hacer con él? Bueno, primero, yo creo que hay que reformar varias leyes. Yo creo que la ley de ilícito cambiario no ha cumplido los objetivos correspondientes, porque tú ves que, bueno, eso está perturbado. Eso hay que cambiarlo. La ley de mercado de capitales también debía hacerse. E ir, pues, a seguir trabajando el tema conjuntamente con los empresarios y los inversionistas. Pero eso demora, porque no tiene que ir a la Asamblea Nacional. No, no, ni tanto. Ni tanto, porque yo creo que hay un consenso de hacer cosas que aceleren la mejor conducta de la economía, tanto de opositores como de gobierno. Y el Parlamento está trabajando fuertemente en muchas leyes, en particular en eso. Yo tengo entendido y, de hecho, me he comunicado con algunos diputados del PSV y están trabajando esas leyes de tal manera de adaptarlas.